Por tiempo indefinido se suspendió el ingreso de pepenadores al relleno sanitario de Gómez Palacio como parte de las medidas preventivas para evitar contagios del COVID-19. Leopoldo Jiménez Mercado, director de Servicios Públicos, indicó que a partir del martes la notificación fue girada por la Dirección de Salud para restringir el acceso de los separadores de reciclables, dado el alto riesgo de contagio que corren al manipular la basura porque en la actualidad se están desechando cubrebocas y guantes. Porque aunque exhortemos a la ciudadanía a hacer esta separación, pues desgraciadamente mucha gente no lo hace y pues sí corren el riesgo de contagiarse. Especificó que en promedio por día ingresan entre 70 y 120 recolectores al relleno sanitario, que forman parte de cinco organizaciones que agrupan a un total de 280. Vamos a buscar alguna alternativa para apoyarlos, todavía no sabemos qué. La presidenta en su momento lo anunciará. Pero sí, ante la llegada de esta notificación de que tengo que restringir el acceso, dependientemente de esta medida, la presidenta Marina ya había tomado y les anunció y les apoyó con despensas y ese apoyo ya lo tienen ellos garantizados por tres meses. Esta sería la segunda ocasión que se impide el acceso a los pepenadores. La primera fue en el pasado mes de marzo, a raíz del fuerte incendio que se presentó en el relleno sanitario. Griselda Anguiano, Más Noticias.